Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aparte de proyectos de enfermedades y proyectos para proteger la biodiversidad y he encontrado este que, si os fijáis, podéis poner algunos programas en español por ejemplo este que se llama Iberian Camera Trap Project, que afortunadamente no es música trap, sino si lo pongo en español se llama igual y está terminado ya, está fuera de datos, quiere decir que han subido un montón de fotos se han clasificado y no se han hecho más fotos, por lo que sea, luego se puede reactivar pero hay otros proyectos que terminan pero como ejemplo de cosas que se puede hacer está muy bien, pues a mí me gusta mucho porque lo que tratan es de implementar, de montar un sistema automatizado de seguimiento de la biodiversidad en la península ibérica mediante inteligencia artificial, entonces lo que hace son fotos, fotos a cualquier hora yo supongo que tendrá un detecto de movimiento y cuando pasa algo le hace una foto y tú tienes que identificar que bicho es, porque una IA no puede identificar que animal es lo identifica un humano y la IA aprende, entonces si tú clasificas 5.000 ratas, 5.000 conejos, 5.000 ciervos y se lo mete a la IA, la IA ya reconoce en la foto lo que hay y ya las personas no lo tienen que hacer pues lo que vamos a hacer, comenzar, entonces estas cámaras están puestas por ahí, tú tienes que, no me mire que es malo tú tienes que identificar al animal, puede ser un ciervo, gamos, cérvido, uno de los dos y no lo distingue jabalí, zorro, vaca, caballo, conejo, liebre, leporio, conejo, liebre, que a veces son difíciles de distinguir tejón, melonsillo, jineta, lince ibérico, a ver si a alguien le aparece un lince que me llame corriendo porque los lince son muy bonitos, están en peligro de extinción y pronto descubriréis por qué me gustan tanto los lince otras especies que no se reconozcan, por ejemplo, sargoyop, otra especie animal humano o vehículo, ahí no entro yo, irreconocible si no saben lo que es y no hay animales, si no hay animales, aquí no hay animales, ¿no? podéis acercar un poquillo ahí, moveros por ahí ¿esto qué es? no no me dice pues no hay animales, identificar, listo, otra foto mira, aquí está aquí está ¿eso qué es? ¿un jabalí? ese es pumba, ¿no? ¿cuánto hay? uno identificar, listo otro, aquí no hay nada oh, espera, espera, si hay algo, espera esto pasa una peli de miedo mira, mira eh, eh, no, sí, sí no, es un ciervo, es un ciervo, tío no, ya, ya, sé que no ven nada no, desde aquí no se ve, por la claridad no se ve, pero yo sí lo veo entonces pongo ciervo hay uno identificar esto se ve mejor yo, no os lo voy a decir, pero ahí en Cielo Bermeja hay una biodiversidad alucinante y hay un montón de especies de arañas entonces a mí me encanta pero yo he ido a ver las estrellas y aparece un zorrito así que lo hemos hecho de comer o sea que y bueno, un montón, un montón de bichos, es que bichos, animales ¿vale? y plantas ¿esto qué es? un ciervo gamo, yo no sé distinguirlo y ya está, este uno más y ya está, a ver si no encuentro un limpo este es el mismo de antes antes iba de fiesta y ahora vuelve de fiesta ¿vale? ahí, ahí y ahora vuelve esto, un jabalí hay un meme buenísimo de un... lo voy a buscar y lo voy a poner ya está